Nos encontramos con la directora de Discapacidad, Silvina Flores, con anuncios. ¿Cómo estás, Silvina? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por acercarse. Sí, bueno, estamos anunciando la reprogramación de la peña, en este caso, del Valés Tampas Nativas Integrarte, que iba a ser el domingo 12, por cuestiones climáticas fue suspendido, aunque el tiempo nos jugó una mala pasada. Va a ser este domingo 19, y bueno, hay algunos cambios. En cuanto a la organización, va a ser prácticamente igual. Se va a salir desde el tropezón con el Paseo Criollo, la cabalgata, hasta el Campo de Doma, va a haber juegos camperos organizados por la gente de la Fiesta del Caballo, y después va a iniciar la parte de espectáculos, organizado desde la peña, donde va a actuar Diego Aleano, van a actuar los distintos grupos de folclore de la peña, de danza, va a estar el Tigre Matera, y como cierre vamos a tener un cierre de cumbia, en este caso Banda Disparate, con lo de la reprogramación, obviamente que no todos los grupos pudieron asistir, así que bueno, contarles eso, y que los esperamos a todos, que recuerden que la entrada es libre y gratuita, que pueden llevar la sillita, la mantita, para pasar un domingo en familia, que esa es la idea, y que el que puede va a colaborar con un bono o contribución que se va a sortear, previo al número final, que es el primer premio un lechón asado, segundo premio dos pollos y tercer premio seis vinos. Bueno, siempre con la organización de Juan Figueras, ¿verdad? Sí, por supuesto, mirá, hablé con Juan hace un ratito, obviamente que está trabajando, aprovechando un buen clima en el campo, así que bueno, me dijo, hace la nota que no llego, y bueno, por supuesto, pero siempre trabajando en conjunto, con muy buena onda con la gente de la Fiesta del Caballo, la verdad que es un placer trabajar con ellos, agradecer a la municipalidad, que también nos da una mano en todo esto, porque es una movida muy grande, y por supuesto que a la comisión de la Peña, Estampas Nativas Integrarte, que han trabajado de manera increíble para que todo funcione, va a haber 130 bailarines y no es poca cosa vestir y acomodar a toda esa gente, así que se los agradezco siempre, trabajan a la par nuestra sin duda. ¿Cómo fue la preparación y cómo fue el trabajo durante el año que observación tenés desde Estampas Nativas Integrarte? Mirá, la preparación, a ver, fue buena, porque a pesar de que tuvimos distintos parates, arrancamos, hubo que parar por la pandemia, volvimos a arrancar, pero siempre la gente con muy buena predisposición, primero estábamos divididos en cuadrados de dos metros, cada uno en su cuadrado, con muchísima distancia entre uno y otro, pero fuimos preparando con mi hija las corios para que después las pudiéramos acomodar a un grupo, y es lo que sucedió, y hoy en día, como verán, están bailando, por supuesto que con el alcohol, al ingreso, todos y demás, pero bueno, estamos bailando y con todos los cuidados que podemos tener. Así que bueno, con respecto a la peña del domingo, ¿va a comenzar alrededor del mediodía, a la mañana? Al mediodía arrancan ya las actividades en el campo de Doma, y lo que es danza y canto exclusivamente a partir de las 5 de la tarde. Bueno, éxitos y muchas expectativas, ¿no?, para este domingo. Gracias y los esperamos a todos.